Saludos que tal, bienvenidos sean todos, una vez más a este su canal de noticias, sin fuego, a fuego, NET. En la madrugada de este jueves, falleció el joven Nairovin Gómez, cariñosamente conocido como Nai, quien residía en el sector Monterrico del Distrito Municipal de Santiago Oeste. Nai fue un joven deportista quien luego de que un accidente de tránsito le imposibilitara continuar con su carrera, continuó apoyando el deporte y a sus compañeros. El mismo falleció la madrugada de este jueves a consecuencia de las complicaciones de salud, tras haber sido sometido recientemente a una cirugía. Señora, buenas tardes, exclusiva operación Fuego a Fuego. Estamos aquí en el Cepelio, Nairovin Gómez, un buen amigo, un hermano, un buen muchacho, me apoyaba a los deportes aquí en el Mediador. Muy lamentable el caso, el joven estuvo batallando sobre unas cuantas complicaciones y operaciones que tuvo. Y, wow, no tengo palabras para explicar esto, ese no fue un buen amigo, un buen hermano, un buen muchacho, trabajador, un buen caballero, un gran trabajo. Muy querido, aquí, en la comunidad distrito del Mediador. Wow. es difícil estamos pasando por un mal momento ahora mismo a todos los familiares fue un buen muchacho siempre estuvo aquí apoyando el deporte muy buena persona amigo como le digo hermanos es un buen muchacho están velando aquí en el club del media 2 detrás de aquí vimos su establecimiento su carnecería rada también estaba ahí estamos aquí detrás detrás de la iglesia del media 2 para sus amigos y personas que quieran venir a verlo aquí están no es fácil lo que estamos viviendo y pasando mucho muchacho y la juventud y ahora papá dios no lo está llevando temprana edad descanse en paz lo escondió con sus ángeles también me ha la misma tu condes y ahora no me ha la misma en la iglesia de la iglesia de los no tengo la misma y ahora te a veces lo digo pues lo que tiene que ver y ahora que la gente que está viviendo a mí que no es muy bien y ahora que la gente que está viviendo De parte de todo nuestro equipo y staff Les enviamos nuestras más sinceras condolencias A toda su familia y amigos Ve con Dios a nuestro querido amigo Nairoving Gómez Descansa en paz Descansa en paz